Listo, gracias por recordarme. En este momento ya comenzó la grabación. Comencé a estudiar en la Universidad Nacional Japonés y posteriormente me di cuenta, al conocer la cultura de Japón y el idioma y todo, me di cuenta que muchas cosas culturales no me permiten grabar. Yo ya estoy grabando, eso quedará en la nube, entonces en el evento en Facebook pueden ver después cómo ver la grabación. Y me di cuenta que muchas cosas de la cultura de Japón, incluyendo la escritura de los caracteres chinos de los kanji provenía de China, entonces me comencé a interesar por el idioma chino también. Y después de algunos años, pues tuve aquí la oportunidad de venir a trabajar en China, en la ciudad de Shanghái. No puedo oír. Yo, Susan Acosta, creo que debe ser un problema de la configuración de su equipo. Pero bueno, no me debe estar escuchando entonces. Y el inglés, ah bueno, el inglés, básicamente de inglés lo estudié prácticamente de autodidacta. Porque cuando comencé, pues digamos cuando estaba terminando la universidad que no tenía ni idea de inglés y básicamente, para serles franco, no tenía ni un peso en ese momento. Entonces, me tocó rebuscarme ahí como sea para aprender inglés. Entonces, estudiando básicamente todos los días. De pronto les cuento un poco más de eso más adelante. Listo, vamos a comenzar con el tema. Les voy a compartir pantalla. Buenas noches, profe. Hola. ¿Y en dónde puedo seguir viendo el chat? Profe, no puedo escuchar. No puedo escuchar. No puedo escuchar. Bueno, se me ha perdido el chat. Ahorita lo recuperaré. Listo, entonces. Aquí tenemos, les quería mostrar una gráfica del número total de hablantes por idioma. Entonces tenemos que en primer lugar, no, perdón, primero esta gráfica. El número de hablantes nativos por idioma. Entonces tenemos que, en primer lugar, está el chino mandario con 918 millones de personas que lo hablan como lengua nativa. Admitamos aquí, admitir. No, pues hay que venirme y por ti me unes. ¿Qué? ¿Y usted? ¿Pero luego no lo haces? ¿Está bien? No se ve la pantalla. ¿Nadie está viendo la pantalla? Bueno, entonces venga a ver mi salud. ¿Sí se ve? Yo sí, listo. Sigamos. Listo, entonces. Por número de hablantes nativos, o sea, personas que nacieron en su país y que desde pequeños están... Parece que alguien tomó el control y hay unas líneas ahí. Bueno. Entonces, el chino mandarín, 918 millones de personas. Y tenemos que el español está en segundo lugar con 480 millones de personas de hablantes nativos. Y el inglés en tercer lugar con 379 millones. Y en cuarto, el hindi. Eso es personas que hablan el idioma, estos idiomas como nativos. Pero hay personas que lo hablan como segunda lengua, que hablan estos idiomas como segunda lengua. Entonces, si contamos el total de personas que hablan estos idiomas, ya sea como idioma nativo o como segunda lengua, vemos que el inglés es el primero en este caso. Como era de esperarse, 1132 millones de personas hablan inglés en el mundo. Chino mandarín, 1116 millones. En este caso, estamos en cuarto lugar con el idioma español. Pero bueno, mirando aquí las cifras, casi que el número de personas que hablan inglés en el mundo es casi igual al de personas que hablan chino mandarín. Entonces, uno puede, digamos, pensar que, listo, el chino se habla solo en China. Pero si uno lo ve desde otro punto de vista, casi que el mundo podría estar dividido en dos bajo este concepto. Y es los que hablan chino mandarín, que están concentrados casi la mayoría en China. Y el resto del mundo, que son los que hablan inglés. Entonces, es como una forma de expresar, es como una forma de expresar la importancia que tiene el chino mandarín en cuanto al número de personas que lo hablan. ¿Y eso qué implica? Pues implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, el mercado tan gigantesco que hay aquí en China. O sea, muchas empresas extranjeras se dan a la pelea para entrar aquí al mercado chino porque es gigantesco. Listo, entonces, ahora, ahora, ahora les voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Entonces, ahora les quiero explicar sobre qué implica decir chino. Solo pueden estar 100 personas en la llamada. En teoría deberían, deberían ser hasta mil hasta donde tengo entendido, pero... Pero no hemos subido de 100, entonces sí puede haber algún inconveniente. Bueno. Veamos, veamos a ver. Admitir. Listo. ¿Qué diferencia hay entre decir chino y decir chino mandarín? O decir solo mandarín. En realidad, aquí en China se hablan muchísimos dialectos. Entonces, digamos, el que nació en la ciudad de Xi'an, habla un dialecto diferente al que nació aquí en la ciudad de Shanghái. Y así para muchísimas, para muchísimas ciudades. Entonces, cada uno de ellos tiene su dialecto y se dice, por ejemplo, aquí en Shanghái, pues se diría Shanghái Hua. Es el dialecto de Shanghái. ¿El cantonés es muy distinto del mandarín? Sí. Les saludo. Buenas noches. Me acabo de autorizar el ingreso. Efectivamente decía que la reunión había pasado los 100 invitados. Bueno, lamentablemente, yo pensé que la reunión podría tener hasta mil, pero parece que la cuenta es solo hasta 100. Entonces, bueno. Afortunados los que entraron temprano. El premio por ser cumplidos. Entonces, básicamente, entre todos estos dialectos, algunos son muy similares y algunos son muy distintos. Entonces, por ejemplo, alguien que hable mandarín, no se puede comunicar directamente con alguien que hable dialecto de Shanghái. Porque son totalmente distintos. Casi que dos idiomas totalmente distintos. Pero, ¿qué pasa? En realidad, aunque en cada región, en muchas ciudades se hable su propio dialecto, el gobierno ha estandarizado que haya una lengua universal para toda China, con la cual se comuniquen los medios de comunicación, se enseñe en la escuela, se hagan las transmisiones con ese idioma, para que todo el mundo se pueda comunicar con el mismo idioma aquí dentro de China. Y ese idioma que eligieron se llama el mandarín, que es basado en el dialecto de Beijing, de la capital de Pekín. Podemos reingresar por el mismo link. Aún pese a que solo permita 40 minutos. No, pero estamos en una cuenta paga, entonces no tenemos el límite de los 40 minutos. Listo, entonces, básicamente, ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi trabajo, aquí en Shanghái, pues se habla el dialecto de Shanghái. Pero en mi trabajo, pues la mayoría de mis compañeros de trabajo son chinos y entre ellos hablan es mandarín. A pesar de que vengan de muchas regiones diferentes de China y tengan sus dialectos, ellos, entre ellos hablan es mandarín y pues lo hablan bastante, de una forma bastante estándar. Entonces, digamos, esa es la diferencia entre decir chino. Si uno dice chino, pues se está refiriendo estrictamente a todos los dialectos que hay en China. Si uno dice mandarín, se está refiriendo al idioma estándar. Al idioma estándar que hablan la mayoría de los chinos, independiente de su dialecto local. Eso se puede considerar como bilingüismo, ¿no? Exacto, sí, Estefanía. Básicamente, muchas de las personas chinas son bilingües, ya por ese solo hecho, porque digamos, hablan su dialecto, por ejemplo, el de Shanghái y hablan también a su vez mandarín. Entonces, básicamente, muchas, muchas personas aquí son bilingües solo por ese hecho. Así no hablan inglés. La diferencia de horaria es de 13 horas, correcto. Voy a compartirles pantalla de nuevo. Entonces, aquí tenemos una gráfica de los dialectos principales que hay en China. Entonces, está en primer lugar el mandarín, luego el chino U, dialecto U, luego el cantonés, luego el min, luego el tzin, el sian, el haka. Entonces, hay aproximadamente 10 divisiones de dialectos. Pero, ¿qué pasa? Eso no son en realidad el total. Esas son como las grandes agrupaciones de dialectos en China. A su vez, cada gran grupo de esos se subdivide. Y así, en total, da un resultado de aproximadamente 300 dialectos en China. Entonces, a pesar de que casi todo el mundo habla de mandarín, existen todavía muchos dialectos, aproximadamente 300. Son 292, exactamente. El mandarín se suele llamar, tiene muchos nombres en chino, pero digamos como el más usado, o uno de los nombres más usados es, Putonghua, que es lenguaje común. Literalmente significa lenguaje común. Es esta palabra que tenemos acá. Putonghua, lenguaje común. Ok, les quiero compartir ahora un video. En donde hay una comparación entre el mandarín, el cantonés, el dialecto hokien, el dialecto de Shanghái y el haka. Cuatro dialectos distintos entre los aproximadamente 300 que hay. Entonces, vamos a verlo con la palabra hola. En mandarín se dice ni jao. Ahí lo van a volver a decir. Ok, luego en cantonés. Lo dicen dos veces para que lo escuchen. Profe, qué pena, no estamos escuchando el audio. ¿No están escuchando el audio? No. Buenas noches. No, no, creo que cuando diste compartir pantalla, hay una opción que dice compartir audio. Compartir audio desde el computador. No, profe, no se está escuchando. Exactamente. Permítame, miro a ver qué pasa acá. Tienes que dejar de compartir la pantalla y volverla a compartir. Y en la parte de abajito dice compartir audio. No tiene que dejar de compartir. Arriba hay como unas opciones que dice compartir pantalla desde el computador. Perdón, compartir audio desde el computador y ya. Ah, sí, sí, también lo puedo hacer por esa parte. A ver, miremos, miremos. Shared computer sound, debe ser esta. Ajá, sí, esa. Entonces, hagamos una prueba ahí y me dicen si se escucha o no. Devuelve el video. Ha. Sí, ha. Ahora sí ya. Ahora sí lo devuelvo. Sí, ahora sí ya se escucha. Sí, ahora sí se escucha, profe. Listo. Entonces, y me escuchan a mí también, ¿sí? Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos de nuevo. Aquí está la comparación de los cuatro dialectos. Mandarin, Cantonese, Hokkien, Shanghainese, Haka. Ni hao, ni hao. Entonces, esa es la primera para el lenguaje común que hay acá, que se llama el mandarín, como les explicaba. Ni hao. Ahora escuchemos cómo se dice hola en Cantonese. Ni hao, ni hao. Entonces, es bien distinto. Uno es ni hao y el otro es ni hao. Ahora, en ho, ¿quién? Ni hao, ni hao. Es distinto. Nong ho, nong ho. Y este es aquí en donde vivo. Aquí en dialecto de Shanghái se dice nong ho. Ni hao, ni hao. Y el último que era en dialecto Hakka. Entonces, era para mostrarles, quería mostrarles ahí como las diferencias. A veces el sonido puede ser parecido entre dialectos y a veces muy, muy distinto. Entonces, vamos a ir un poco con la pronunciación. Una de las cosas más complicadas del chino mandarín es la pronunciación. ¿Qué es la pronunciación? Y bueno, primero les cuento, les cuento qué me ha pasado acá. Cuando llegué, cuando llegué a Shanghái, que ya tenía conocimientos del idioma, pero aún así me faltaba dominar un poco más lo de los tonos. Entonces, se presta para confusiones o simplemente para que no le entiendan a uno. Si uno no pronuncia muy, muy bien los tonos, que es lo que les voy a explicar ahora, o cada sílaba, cada consonante, si no la pronuncia muy bien, o no le entienden o le entienden a uno otra cosa. Entonces, por ejemplo, un día que estaba yo en la oficina, y le iba a decir a mi compañero chino, tenía pendiente yo subir un archivo a la red. Y le dije, le dije, Shanghái, que lo que le quería decir es, ya lo subí, ya subí el archivo. Y en ese momento se rieron todos cuando me escucharon. Y yo les dije, ¿qué? ¿Qué pasa? Shanghái, o sea, les repetí, ya subí el archivo. Y me escuchaban y seguían riéndose. Y entonces les dije, ¿qué? ¿Qué estoy diciendo? Entonces me dijeron, es que está diciendo que ya se fue a dormir. Y así con, solo porque pronuncié un poquito distinto el final de la palabra. Porque irse a dormir se dice Shanghái y subir, un archivo es Shanghái. Entonces la diferencia entre estas dos es simplemente un sonido nasal. Un un al final, como haciendo sonar la nariz. Entonces, se requiere de mucha práctica el tema de la pronunciación. Y puede que le entiendan a uno cosas distintas, como les estaba diciendo. Entonces, aquí les tengo una gráfica. Una gráfica relativamente sencilla para explicarles el tema de los tonos. En español nosotros tenemos, digamos, un acento que es un acento en una de las sílabas, que es un mayor golpe de voz, que recae en una de las sílabas. En chino es distinto. En chino es, para cada sílaba tenemos cinco opciones de entonación. Entonces tenemos cuatro tonos. Aquí vemos el primer tono, es una línea plana. El segundo tono se representa por una línea ascendente. El tercer tono, una línea descendente, ascendente. El cuarto tono, una línea descendente. Y tenemos también la opción de no tener tono, o tono neutro. Que no le colocamos ninguna marca aquí a la vocal. Entonces, dependiendo de cada tono, cambia el sentido de la palabra. O sea, estamos diciendo algo totalmente distinto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, el primer tono. La M con la A y el primer tono. Má. Entonces, es como un sonido alto sostenido. Má. Y si decimos de esta forma, significa mamá. Luego tenemos el tono ascendente. Si lo decimos con el tono ascendente o segundo tono, se pronuncia ma. Má. Y en este caso, es una fibra que se llama cáñamo. Es como un hilo. Y ahí está el carácter chino para cada palabra. Pero en este momento estamos, digamos, enfocándonos en la pronunciación. El tercer tono, bajamos el tono y subimos. Entonces, sería ma. Ma. Y significa caballo. El cuarto tono es descendente. Má. Es fuerte y rápido. Má. Y significa como regañar. Regañar o... Sí, como regañar o maldecir a alguien. Y la última opción es sin tono. Tono neutro, que lo diríamos muy rápido. Má. Esta silva se utiliza para hacer preguntas. Se coloca al final de una frase y de esa forma queda hecha la pregunta. Listo. Aquí tenemos una gráfica en la parte de abajo de cómo van los tonos. Entonces, el primer tono es alto y sostenido, como les decía. El segundo tono es ascendente. El tercer tono baja un poquito y sube. Y el cuarto tono es bajando, descendente. Entonces, los voy a repetir de nuevo. Má. 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 Entonces, si quieren, cerremos los micrófonos para que no se armen un desorden. Y si quieren, pueden repetir allá en sus casas. Después de mí. Má. 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 Ascendente. Má. Má. Descendente. Ascendente. Má. Má. Descendente. Má. Má. Y tono neutro. Má. Má. Listo. Entonces, como les decía. Para mí es muy bonito. Eso suena igual. Sí. Al principio suena igual. Pero después de mucha práctica, pues uno empieza, digamos, a cogerle el tiro, por decirlo así. Listo. También sobre la pronunciación, pues hay que aprender a pronunciar las consonantes. Hay muchos sonidos de consonantes distintos a los que tenemos en español. Más adelante vamos a ver un poquito sobre eso. En este momento voy a hacer, voy a mostrarles algo de gramática. La gramática del chino, comparada con el español, en mi concepto, es mucho más fácil. Entonces, voy a mostrarles aquí esta oración. Así es como se escribe en caracteres chinos. Así es la pronunciación, como representamos la pronunciación con los tonos. Esta forma de escritura se llama pinyin. Pinyin es la forma de escribir con nuestros caracteres para saber cómo se pronuncia. Ellos no utilizan prácticamente nunca este pinyin. De pronto los primeros grados de primaria. Entonces. Vamos a ir marcando aquí. El primer carácter significa yo. Yo. Y se pronuncia yo. Yo. El segundo carácter. Segundo carácter significa ir. Y se pronuncia yo. Yo. Entonces, hay una cosa también y es que en este pinyin se escriben nuestras letras, pero ellos lo utilizan solo como una referencia. No indica el sonido rebelal, por lo que el sonido es totalmente distinto en chino y no lo tenemos ni en español ni en inglés. Entonces, simplemente hay que escuchar y tratar de repetir. Entonces, eh. Entonces, eh. Escuchemos. Chi. Chi. Profe, ¿en el idioma tiene fonemas de primera adquisición? Eh, lo siento, no te entiendo bien, Adalicet, a qué te refieres. Por favor, escríbeme más explícito que con la pregunta. Yo conocía como la romanización. Eh, exacto. También se puede llamar romanización, aunque es más conocido en China. Perdón. Es más conocido en China como pinyin. En términos romanización, de pronto lo utilizamos en occidente. Listo. Y, por último, aquí tenemos universidad. Universidad que se dice ta shui. Ta shui. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es yo ir universidad, que es lo que tengo aquí al final. La palabra yo, wo, el verbo ir, chi. Y el sustantivo universidad, ta shui. Como en el español, que los niños aprenden consonantes como la m, p, t y de ahí sílabas para continuar con palabras. Sí, exacto. Así es. En chino, por ejemplo, no hay que conjugar los verbos según la persona, como en español. Que dice yo voy, tú vas, él va, ellos van. Eso no es necesario en chino. Simplemente para todo el mundo se utiliza el mismo verbo sin cambiarlo. Entonces, esa es una de las ventajas. Por ejemplo, esto que tenemos acá, que en español, que dice ala. Eso no existe en chino. Entonces, la gramática es más simplificada. Obviamente no es tan, tan fácil, pero sí es más simplificada que en el español. Veamos ahora sobre la escritura. Este es un caparazón de tortuga. Los primeros caracteres chinos aparecieron en caparazones de tortuga y en huesos de animales, que fue donde grabaron los primeros caracteres, hace aproximadamente 5.000 años. Y básicamente ahí escribían como lo que adivinaban, digamos, los ministros o los adivinadores en su momento sobre lo que iba a pasar en China, sobre las cosechas, sobre la guerra. Entonces, quemaban un poco el caparazón, veían las grietas y según las grietas hacían una adivinación y grababan ahí lo que ellos estaban tratando de adivinar. Esos fueron los primeros caracteres. Entonces, los caracteres fueron evolucionando y aquí les presento un ejemplo. Entonces, para escribir caballo, digamos, el carácter inicial es ese que está a la izquierda, que fue el encontrado en caparazones de tortuga y en huesos de animal, como les digo. Y con el tiempo lo fueron modificando. Eso pasó con prácticamente todos los caracteres. Hasta llegar el día de hoy a este último, que es el que se utiliza en China, en la mayor parte de China. El penúltimo, este penúltimo que estoy tratando de señalar acá, también se utiliza, pero no en China, sino se utiliza en Japón, se utilizaba hasta hace un tiempo en Corea, y se utiliza en Taiwán y en Hong Kong. ¿Por qué? Porque en China hubo una reforma, más o menos a partir del año 1950, para simplificar la escritura. Esa reforma no fue tomada por los países que ya, por otras regiones o países que ya tenían también caracteres chinos. Por ejemplo, Japón no adaptó esa simplificación. Hong Kong y Taiwán son como zonas especiales y no adaptaron esta simplificación. Entonces, en Japón, en Hong Kong, en Taiwán, todavía utilizan esta versión antigua, que se llama, se conoce como chino tradicional. Y en la mayor parte de China continental, de China como tal, se utiliza esta versión de la derecha que se llama chino simplificado. La cuestión es que este último carácter ya difiere mucho de la versión real del dibujo que representaba Caballo. Otra de las cosas que les quería comentar es que la escritura en China también tiene una gran diferencia con respecto a nuestra escritura en español. Y es que nuestra escritura en español se utiliza como medio de comunicación escrito. En los países orientales, partiendo desde China, aparte de que es un medio escrito, también es un arte. Entonces, la caligrafía en China es el arte de escribir estos caracteres chinos con pincel y tinta sobre papel para darle belleza a los caracteres. Y esto es prácticamente como una profesión. Entonces, quiero compartirles aquí un video. Entonces, veamos este video sobre un carácter escrito en caligrafía. ¡Gracias! 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 Entonces, básicamente, bueno, como pueden ver, es bien distinto, queda bien distinto esto. a escribirlo con lápiz. A escribirlo con lápiz o con el suero, que es como comúnmente se escribe o en computador. Entonces, escribir con pincel y con buena caligrafía, se nota el arte. Ustedes pueden ver la belleza ahí del carácter. Así no sepamos chino, se puede observar la belleza de escribir caracteres con caligrafía. Este es un arte también que a mí me llama mucho la atención. Yo practico de vez en cuando caligrafía también. Bueno, a propósito, aquí tenemos el carácter chi, que significa la energía interior, la energía vital, que en japonés se dice ki. Básicamente, la parte exterior significa aire y la parte interior, arroz. Básicamente, lo que representaban con este carácter es que si la persona tenía el aire para respirar y el arroz para comer, tenía lo básico para tener energía vital, el chi. El chi es la energía vital o la energía interior, que como les digo en japonés es el ki. Es una palabra muy usada en japonés también. Listo, les quería también mostrar cómo se escribe aquí en computador. Los computadores chinos son prácticamente los mismos que usamos nosotros. Es un computador con teclado en inglés, todo igualito. Y simplemente uno tiene que instalar el paquete aquí de idiomas. No sé si alcancen a ver aquí en la parte derecha, abajo, en donde puedo seleccionar los idiomas. Alguien que me confirme ahí en el chat, por favor, si pueden ver. Sí, sí lo estamos viendo. Listo. Sí, lo estamos viendo. Bueno, aquí, digamos, puedo señalar japonés, español, que ya los instalé, o chino simplificado. Entonces, por ejemplo, voy a escribir, voy a escribir shui, agua. Agua es este segundo carácter y en pinyin se escribe s-h-u-i. Pero resulta que hay muchos caracteres que se escriben en pinyin, y cambia el tono, o también puede ser con el mismo tono, pero diferente carácter. Entonces, sale una lista desplegable aquí de caracteres, y uno elige el que le sirve. En este caso, pues digamos, me sirve agua, que es shui, con el tercer tono, shui. Pero podría ser, por ejemplo, el número cuatro, que es con otro tono, shui. Y significa impuesto, impuestos. Entonces, shui, de nuevo. Entonces, puedo darle clic aquí al número dos, o escribir el número dos aquí en el teclado, y aparece el carácter. Esa es la forma como se escribe en chino, y así escriben los chinos. En mi trabajo, mis compañeros chinos escriben de esa forma, para escribir en computador. Aquí les quería compartir otra cosa. Los números. Entonces, hay una cosa, y es que los chinos... Los chinos, los chinos, aquí tienen un lenguaje como de señas con la mano, para indicar los números. Y cuando uno, digamos, les pregunta el precio o algo, y si ven que uno es extranjero y no les entiende, entonces ellos empiezan a hacer con las manos la indicación así de los números. Porque, en la mente de muchos chinos, ellos como que creen que es un lenguaje internacional hacer esto de los números. Entonces, por ejemplo, si le dicen a uno, vale siete. Entonces, le hacen así a uno con la mano. Sí, sí. Y le muestran así la mano que sea bien visible, como si uno de extranjeros supiera eso. O si vale ocho. Entonces, pa, pa. Y le hacen así, como si uno les entendiera. Entonces, les voy a mostrar aquí los números. Y vamos a ver la pronunciación y cómo es el lenguaje de señas que utilizan ellos. Entonces, cerremos los micrófonos por si quieren repetir. El número uno se dice I. Cerremos los micrófonos. Entonces, ahí vamos. Número uno se dice I. Número dos se dice AR. AR. Número tres se dice SAN. SAN. Número cuatro. Número cuatro se dice SI. SI. Como les digo, no necesariamente porque veamos el pinyin, las letras que reconocemos ahí, que sean parecidas al español, no significa que el sonido se pronuncie similar al español. Esto va a tener cierto entrenamiento. Digamos, por falta de tiempo, pues no podemos ver tantas cosas en tanto detalle. Pero, digamos, por ejemplo, aquí no se dice SI. La I es un poco mudo acá. Se dice SI. SI. El número cinco se dice U. Solo la vocal. U. Y, básicamente, el lenguaje de señas para estos es muy sencillo porque es simplemente mostrar el número de dedos. Vamos con el del seis al diez. Entonces, para el seis, es como el lenguaje del rock, vean. Lio. Se pronuncia Lio. El siete. Se pronuncia TI. Y ahí pueden ver la seña. TI. El ocho se pronuncia PA. El nueve se pronuncia Jiu. Jiu. El diez es el único que utiliza las dos manos para hacer una cruz. Y se pronuncia SHI. SHI. Liso. Entonces, quería mostrarles también con respecto aquí a lo de los números. Profe, ¿puedes repetir la pronunciación de los números un segundo? Listo. Entonces, va de nuevo. El uno. I. Dos. AR. Tres. San. Cuatro. SI. SI. Cinco. U. U. Seis. Lio. Lio. Siete. Qi. Qi. Ocho. Pa. Pa. Nueve. Jiu. Jiu. Diez. Shi. Shi. Listo. Entonces, quería mostrarles un pequeño trabalenguas en chino. Es realmente pequeño. Muy simple. Entonces, ¿qué dice acá? Este es el número cuatro. Entonces, voy a escribir acá. Cuatro. Es este. Y se pronuncia SI. Luego, el verbo SER. ES. Marquémoslo acá. Y se pronuncia SHI. 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 Verbo SER. Verbo SER se pronuncia SHI. Y aquí tenemos de nuevo cuatro. Entonces, simplemente vamos a decir cuatro es cuatro. SI. SHI. SI. SI. SHI. SI. Entonces, como les digo, aquí es más o menos muda la I. SI. SI. Luego, el verbo SER. SHI. SHI. Y de nuevo cuatro. SI. Va de nuevo todo. SI. SHI. SI. SI. SHI. SI. SI. 4 es 4. Va otro parecido. 10. 10. 10. 10 es 10. 10. 10 es 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 10. entonces el número 10 que se pronuncia con tono ascendente segundo tono ascendente el verbo ser que se pronuncia con tono descendente y de nuevo el número 10 con tono ascendente entonces para decir 10 es 10 si quieren cierren los micrófonos y lo intentan en su casa y así podríamos seguir podríamos decir 14 es 14 40 no es 14 etcétera pero pues por tiempo vamos a dejarlo hasta ahí listo entonces vamos a ver algunas expresiones entonces el saludo el saludo básico hola se dice ni hao ni hao que significa literalmente ese carácter primero significa usted o tú y el segundo significa bien es como usted bien pero pues no se traduce así sino que en realidad es el saludo hola ni hao ni hao con tercer tono para las dos palabras ni hao ni hao voy a revisar aquí las preguntas en Japón se llama shodo y en China ¿cómo se llama? ah bueno una pregunta la caligrafía caligrafía en chino se dice shufa y se escribe de la siguiente forma no tengo es como escribir los tonos shufa pero vamos a intentar escribirlo shufa bueno vamos a enviarlo sin tono por ahora ¿no me vas a enviarlo? ah tengo aquí un problema shufa así se dice caligrafía repasemos las preguntas si se ve si se ve 10 es 10 y 4 es 4 una pregunta hasta que hora es la clase voy a tratar de hacer el taller más o menos de entre una hora y una hora y media ¿se va a hacer clases múltiple? no entiendo tu pregunta Mónica si puedes redactarla de otra forma y te la respondo listo entonces vamos con hola ni hao ahora gracias gracias es repetir el carácter de gracias si es 100 con cuarto tono si es 100 esta X es un poco distinta a la del español entonces tratemos de escuchar y repetirla si quieren si es 100 si es 100 gracias y aquí hay un saludo solo va a hacer esta clase o van a hacer más entonces esto como tal lo llamamos nosotros taller son talleres virtuales que hacemos en la Academia de Lenguas Orientales comenzamos a hacerlos a partir del tema aquí del coronavirus pero estamos pensando en hacerlos permanentemente pero son talleres digamos de una sesión entonces digamos por ejemplo yo hice una sesión anterior de mis experiencias aquí con el tema del coronavirus viéndolo como extranjero aquí en China posteriormente hice una sesión de solo sobre escritura método un método especial de escritura método de aprendizaje de escritura de caracteres chinos este es la tercera el tercer taller que hago que es sobre introducción al idioma chino en general voy a hacer un siguiente taller un siguiente taller que es sobre la comparación entre el idioma japonés y el idioma chino y voy a hacer otro taller que es en general sobre mis experiencias aquí como extranjero en China entonces y hay muchos otros talleres con otros con otros profesores entonces si quieren pueden entrar a nuestra página de Facebook y revisar la programación de talleres buscan la Academia de Lenguas Orientales ahí en Facebook y se unen al grupo y aparte de estos talleres pues si tenemos nuestros cursos ya formales que son virtuales o presenciales cuando volvamos a abrir nuestras sedes eso si tienen un costo pero los talleres son de una sesión son gratuitos como este listo entonces sigamos vamos con esta esta es una expresión un tanto curiosa por decirlo así porque significa ya comiste literalmente le preguntan a uno ya comiste entonces cuando yo llegué a China a veces me preguntaban esto ya comiste y a veces como que no importaba mucho la hora y me preguntaban que si yo ya había comido entonces se me hacía como raro pero claro me di cuenta en realidad cuando yo le preguntan a uno si ya comiste en realidad solo le están preguntando es como estás entonces es una forma especial que tienen ellos desde hace mucho tiempo de de saber como está la otra persona en realidad no les interesa mucho saber si uno ya comió o no simplemente es ahí como por saludarlo entonces uno puede decirle que si comió o que no comió en realidad ellos no no están muy pendientes de eso solo es como les digo un saludo entonces es como literalmente es ya comiste y en realidad es damos aquí lo de las ingresas españolas la siguiente palabra xinguan pintu xinguan pintu xinguan pintu es la palabra desafortunadamente de moda el coronavirus se dice en chino mandarín xinguan pintu xinguan pintu xinguan pintu listo la siguiente xinguan pintu xinguan pintu xinguan pintu yo me llamo entonces en mi caso sería xinguan pintu xinguan pintu xinguan pintu xinguan pintu entonces yo le hago una pequeña adaptación a la pronunciación y a los caracteres chinos de mi nombre de william Digo, Wei Lian. Y así me llaman aquí, Wei Lian. Entonces, pero por ahora ustedes pueden decirlo totalmente en español. Entonces, de nuevo, Wo Tiao. Y luego su nombre, Wo Tiao. Ya con solo eso ya están diciendo, yo me llamo. Dale. Listo, la siguiente. Entonces, la primera palabra se dice, Wo. Wo. La segunda, Ai. La tercera, Ni. La primera, Wo, significa yo. La segunda, Ai, significa amor. Ai. Amor se dice, Ai. Y, Usted o tú, se dice, Ni. O sea, es, te amo. En chino. Wo, Ai, Ni. Wo, Ai, Ni. Va de nuevo. Wo, Ai, Ni. Te amo. Y, por último, en esta pequeña lista, vamos a aprender a decir, adiós. El primer carácter, se pronuncia, Zai. Zai. Con cuarto tono. Zai. Y el segundo carácter, se pronuncia, Cien. Cien. Ahí hay una A, pero en realidad es como una E. Cien. Entonces, el primer carácter significa, de nuevo, otra vez. Y el segundo significa, ver. O sea, como nos vemos, otra vez. Es decir, que esto significa, en realidad, hasta luego. Hasta luego. Repasemos aquí las preguntas. Profesor, si uno no sabe nada y desea iniciar el aprendizaje de un idioma oriental, ¿por cuál recomendarías empezar? Bueno, debemos, ya casi, sigan escribiendo sus preguntas y mejor las respondo ahorita que terminemos. Ya casi terminamos la sesión. Entonces, ahorita respondemos las preguntas. Entonces, voy a repetir la pronunciación de estas. Entonces, hola. Ni hao. Ni hao. Gracias. Xie xie. Xie xie. ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Ce van la ma? ¿Ce van la ma? Coronavirus. Xin guan pinto. Xin guan pinto. Yo me llamo. Wo chiao. Wo chiao. Te amo. Wo ai ni. Wo ai ni. Wo ai ni. Zai chien. Zai chien. Zai chien. Zai chien. Zai chien. Zai chien los micrófonos por van. Y pueden repetir ahí lo que quieran. Listo. El siguiente tema. El siguiente tema es sobre el examen oficial. Así como hay examen oficial de inglés y de muchos idiomas, pues obviamente en chino también. Y el idioma oficial, perdón, el examen oficial para chino mandarín se conoce como el HSK. El HSK es como se conoce esto y viene de los caracteres chinos, de las palabras en chino, que son Han yu, sui ping, kao shi, que significa Han yu, es chino mandarín, es otra forma de decir chino mandarín, literalmente el lenguaje de los Han, que los Han son en China, representan el 90% de la población en China. Sui ping, la palabra de la mitad significa nivel, y la última, kao shi, kao shi, significa, significa, eh, examen. Entonces, examen de nivel de chino mandarín. Han yu, sui, ping, kao shi. Entonces, las tres primeras letras, la primera letra de las tres palabras, entonces es la HSK, que le da el nombre al examen. Entonces, ¿en qué consiste el examen? Tenemos, eh, tenemos pues, eh, la parte de comprensión auditiva, la parte de lectura, la parte de caracteres, etcétera. Pero básicamente, en resumidas cuentas, aquí tenemos una descripción de los niveles. Son seis niveles. Desde el nivel uno hasta el nivel seis. El más sencillo es el nivel uno. Y el más complejo es el nivel seis, que es el más avanzado. Básicamente, aquí está el número de palabras, por ejemplo, para comenzar, para aprobar el nivel más sencillo, solo se requieren 150 palabras, aproximadamente. Y 174 caracteres chinos. O sea, conocer 174 caracteres chinos. A medida que avanzamos, entonces, el número de palabras casi que se dobla de un nivel al otro. Entonces, para pasar del nivel uno al dos, se requieren 300 palabras en total, o sea, 150 más. Pero para pasar del nivel dos al tres, se requiere el doble. O sea, 300 palabras adicionales, son 600. Para pasar del tres al cuatro, se requieren otras 600, o sea, 1,200. Aquí un poquito más del doble, 2,500 en total para el nivel cinco y 5,000 para el nivel seis. Y aquí tenemos el número de caracteres chinos. En total, para el máximo nivel, se requieren aproximadamente 2,663 caracteres. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque este es el número que tienen ellos, pero a la final, cuando uno estudia, uno no se pone a estudiar exactamente los 2,663 caracteres, sino que uno estudia de todo lado y a la final, uno no tiene una cuenta muy, muy exacta de los caracteres. Y tampoco uno se pone a comparar con la lista de caracteres que utilicen ellos como referencia para el examen. Entonces, hay que aprenderse, digamos, en realidad unos 2,800 caracteres para aprobar el máximo nivel. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, mi nivel en este momento? Yo el año pasado, hace un año prácticamente, aprobé el nivel cuatro con el 80%. Tuve el 80% bien del nivel cuatro. Eso fue hace un año y estoy estudiando intensivamente para el nivel cinco. Espero a final de año aprobar el nivel cinco, que son aproximadamente 2,500 caracteres. Perdón, aproximadamente 2,500 palabras. Y caracteres más o menos 1,685. Como yo estudié japonés, tengo una ventaja en cuanto a los caracteres, me queda más fácil de reconocerlos porque tienen cierta relación. Creo que en este momento el número de caracteres que conozco debe estar más o menos entre 1,500 a 1,700. Y mi meta sería después, para el final del siguiente año, o después de presentar el nivel cinco, al año y medio, aprobar el nivel seis. Y después seguir, porque ahí no termina el idioma, seguir para tener una meta dentro de unos cinco años de hablar como un hablante nativo. Métodos de estudio. Entonces, aquí, ¿qué les recomiendo? Voy a... Ah, bueno. Un texto guía con un curso formal. Eso será bien recibido siempre. Así hayan otros métodos porque la guía de un profesor y estar escuchando el idioma es algo que me parece que sirve bastante. Hacer tarjetas o comprar tarjetas de caracteres y revisarlas en el tiempo que... En cualquier momento, mejor dicho, que tengamos tiempo. Buscar, sintonizar radio china o del idioma que estemos estudiando. Puede ser con una aplicación. Hay una página que también es aplicación, pero esta sí es paga. Se llama The Chairman's Pao. Veamos que por aquí creo que la tengo abierta. Aquí, entonces, esta es la página. Aquí, por ejemplo, entonces, señalamos la categoría del nivel. Entonces, aquí, por ejemplo, para mí, digamos, estoy estudiando nivel 5. Actualizo aquí resultados y veo artículos. Son artículos en chino, artículos cortos sobre diferentes temas. Entonces, me salen en este momento solo... ¿Dónde fue la pantalla compartida? Creo que dejó de compartir. Ah, bueno, gracias por avisarme. Entonces, veamos qué pasó. Share screen. Veamos qué pasó acá. Sí. Ahí ya están viendo. Por favor, ¿me confirman? Sí, ahí se ve. Listo. Sí, señora. Ahí se ve. La página se llama The Chairman's Pao. Esta página es paga, pero de todas formas pueden encontrar muchísimas páginas y aplicaciones que son gratis y son muy buenas. Entonces, prácticamente cualquier aplicación que he visto es buena para aprender. Entonces, en esta aplicación uno puede ver un artículo. Entonces, por ejemplo, este. Aquí le podemos colocar el tamaño de la letra. Podemos colocar habilitar pinging. Entonces, queda con el pinging. Tiene ahí una gráfica. Entonces, este, por ejemplo, dice padres que se reúnen con su hijo secuestrado después de 32 años. Y este fue, por ejemplo, un artículo que me estudié la semana pasada. Esto lo utilizo, por ejemplo, yo en el metro. En el metro me gasto una hora de mi casa al trabajo. Una hora hacia allá y a la de vuelta a otra hora. Entonces, me estudio todo este artículo durante esa hora y así aprovecho el tiempo de transporte. Otro método que les quiero compartir es esta página que me parece muy buena. Se llama italki. Triple W punto. Voy a escribirlo acá. Veamos el chat. Dos, tres. Punto. Punto com. Esta página tiene muchas ventajas, pero digamos la que les quiero mostrar, entre otras funciones que tiene, es que pueden encontrar a un hablante nativo que esté en otro lugar del mundo y que quiera compartir con ustedes la práctica del idioma. Entonces, ustedes, por ejemplo, practican con el español y el que practique con ustedes el chino. Entonces, pueden, por ejemplo, encontrar a alguien y hay de diferentes niveles de aprendizaje. Entonces, aquí, por ejemplo, colocan, ¿qué idioma quieren aprender? Chino mandarín. Aplicar. Y aquí, que esté aprendiendo esa persona que habla chino mandarín, que esté aprendiendo qué idioma. Entonces, le señalarán aquí español. Aplicar. Si quieren, pueden colocarle aquí, si quieren encontrar si es hombre o mujer, exactamente de qué parte es, viviendo en dónde, si es hablante nativo o no. Y aquí, y aquí le salen las opciones. Y los pueden contactar, enviarles un mensaje y decirle, vea, yo hablo español como nativo, entonces quiere practicar conmigo. Entonces, se acuerdan una reunión, por ejemplo, en Skype y practican, por ejemplo, media hora español y media hora chino. Esta página es muy buena. Tiene muchas otras opciones que ustedes pueden revisar después. Listo. Ah, bueno. Y otra es los canales de YouTube. Los canales de YouTube me parecen excelentes. No recomiendo alguno en especial porque todos los que he visto son muy buenos. Véanse cualquier canal de YouTube sobre aprendizaje, pues, que se vea más o menos profesional. Y, básicamente, con esa forma también pueden aprender muchísimo. Listo. Veamos las preguntas. Veamos las preguntas. Veamos las preguntas. Si uno no sabe nada y desea iniciar el aprendizaje de un idioma oriental, ¿por cuál recomendarías empezar? Yo recomiendo que empiecen por el que más les gusta, el que más les llame la atención. Si les gusta más la cultura japonesa, si les gusta el tema del anime, entonces empiecen por japonés. Si les gusta la cultura china, si les gusta el reto de aprender solo en caracteres chinos, empiecen por chino. Si les gusta toda la tradición que hay en China, empiecen por chino. Si quieren hacer negocios que pueden ir a lo grande, pueden comenzar desde algo pequeño e ir a lo grande, pues, estudien chino. Porque aquí el mercado, como les digo, es enorme. Todo es a gran escala. O, si están interesados en el K-pop, pues, estudien coreano. Si les gusta el dorama de Corea, pues, estudien coreano. Básicamente, depende del gusto de cada quien. Y, si van a estudiar otro idioma oriental después de un primero, entonces, va a tener muchas ventajas, porque están muy relacionados entre sí. Entonces, por ejemplo, si estudian primero coreano y luego japonés, el coreano y el japonés tienen la misma estructura gramatical. Son muy, muy parecidos en la gramática. Entonces, van a entender muy fácil el otro. Si, por ejemplo, en mi caso, estudié primero japonés y luego chino, entonces, estoy muy familiarizado con los caracteres gracias a eso. Sí me sonaba la palabra, esta palabra conocida por Ranma. Te amo. Ok. ¿Podría repetir la pronunciación de coronavirus? Bueno, de pronto fue en el momento en lo que lo estaba enseñando, pero lo podemos repetir. Sin one, ping, two. Sin one, ping, two. Coronavirus. Sin one, ping, two. ¿Alguien sabe si fue grabado el taller de japonés o hay otro taller de japonés? Entonces, ahí les recomiendo es que entren a nuestra página de Facebook, AcademiaDeLenguasOrientales.com y revisen la programación de talleres. Generalmente estos talleres no quedan grabados. Yo los he visto en la página de Facebook de la academia, solo en los estados. Hay unos pocos que hemos grabado, no los hemos grabado todos. ¿Aproximadamente cuánto tiempo se requiere para tener un nivel intermedio avanzado? La respuesta es, la respuesta sincera es depende de usted, depende de quién sea usted. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Generalmente en el curso, en los cursos, incluso en la academia, nosotros decimos, el curso está proyectado, por ejemplo, para dos años y medio. Pero, ¿qué pasa? En general, en cualquier idioma, y más en estos idiomas orientales, todo depende de la disciplina con que ustedes estudien. Si ustedes van y asisten a un curso, por ejemplo, y no hacen las tareas, no van a aprender nunca. Se los garantizo. Pero si van al curso, y aparte de eso, estudian todos los días por su cuenta de muchas otras fuentes, van a aprender muy rápido. O muy rápido, entre comillas, porque de todas formas se lleva su tiempo. Pero digamos, supongamos que ustedes tuvieran alta disciplina. Y, digamos, en mi caso, yo me considero una persona con alta disciplina. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí en Shanghái, a pesar de que tengo que trabajar, estudio por lo menos tres horas. Una hora de clase virtual, con una profesora que está en otra ciudad, en Tianjin. Y una hora en el metro, yendo hacia el trabajo. Luego otra hora en el metro devolviéndome. Son tres horas en total. Y aparte de eso, cuando estoy en el trabajo, aunque mi trabajo, la mayoría lo tenemos que hablar en inglés, trato de sacarles palabritas y de conversar con ellos cuando puedo en chino. Entonces, aprovecho cualquier ocasión para hablar con ellos en chino. Y, de esa forma, dándoles ese punto de referencia, yo estudié, digamos, empecé hace muchos años a estudiar chino. Pero si compactamos el tiempo, digamos que estudié más o menos unos dos años. Y llevo un año y medio más o menos en Shanghái. Entonces, serían como tres años y medio en total. Lo cual me hace que, ahora sí, al final del año, pueda probar el nivel 5. O sea, cuatro años en total para probar el nivel 5. Que es un nivel entre intermedio y avanzado. Eso, como les digo, es mi punto de referencia porque yo estudio intensivamente. Porque sé que esa es la forma de lograr hablar en realidad el idioma. Si uno simplemente se queda con lo de las clases, no lo va a hablar nunca. Se los aseguro. Tienen que estudiar muchísimo. Algo así hizo también con el inglés. ¿Y qué pasa si no están en China? Si no tienen dinero, etcétera. También se puede. Simplemente, utilicen todos los métodos que puedan. Utilicen internet. Busquen el partner que les digo, el compañero para conversar. Busquen los canales de YouTube gratis. Y péguense de cualquier cosa para estudiar todos los días. Si no tienen, si tienen plata para el curso, pues les recomiendo el curso. En la academia, pues obviamente ofrecemos nuestros cursos de muy buena calidad. Nos pueden revisar ahí en la página, Academia de Lenguas Orientales. Y en este momento, pues estamos con nuestros cursos virtuales. Cuando pase el tema de la pandemia, pues abriremos también nuestras puertas de nuevo. Pero si no tienen para el curso, pues utilicen todos los recursos que puedan y también pueden estudiar de esa forma. ¿Qué más preguntas? De manera autodidacta, ¿cuánto tiempo se toma para aprender mandarín? En un año, ¿qué nivel se puede alcanzar de manera autodidacta? Yo pensaría que, ahí también depende, ¿no? Pero digamos que si estudian mucho, yo creo que en un año pueden estar alcanzando el nivel del examen HSK, más o menos el nivel 2. Sí, son seis niveles. Si estudian bien, más o menos el nivel 2. ¿Cuánto se refiere, cuando se refiere a caracteres, ¿se refiere a cada letra del alfabeto? Sí, en chino, en los idiomas orientales, digamos, no se habla de alfabeto. El alfabeto es para nuestros idiomas occidentales. Entonces, por eso es que le llamo caracteres, porque son una representación ideográfica de conceptos. Pero sí, básicamente, en términos sencillos, cuando hablo de caracteres, me refiero a cada letra china, por decirlo así. ¿Cuánto tiempo se requiere en general para conseguir un nivel hablante nativo? Como les digo, depende de su disciplina. Pero digamos, en mi caso, para ponerlo de referencia, con una disciplina que he tenido prácticamente de estudiar todos los días, mínimo tres horas diarias, aprovechando el tiempo de desplazamiento en el metro, etcétera, aspiro a que dentro de cinco años, más o menos, tenga un nivel de hablante nativo. Cinco años, más los que ya he estudiado, que serían otros tres, serían como ocho. Eso es bastante. En total serían como ocho o siete años. Pero estamos hablando de uno de los idiomas más complejos, si no el más complejo del mundo. O sea, siendo realistas, para nosotros es muchísimo más fácil estudiar portugués o italiano sin demeritar esto. Simplemente es más fácil para nosotros. Incluso inglés es más cercano. Pero estamos hablando de chino mandarín, en donde tenemos que estudiar casi tres mil caracteres. Tenemos que estudiar pronunciación. Tenemos que agudizar nuestro oído para entender. Tenemos que familiarizarnos con una gramática un poco distinta. Pero se puede. Entonces, mi meta es, dentro de cinco años, poder llamar por teléfono a alguien y que esa persona piense que está hablando con un chino. En japonés he alcanzado un nivel similar. Esa experiencia es muy satisfactoria de poder hablar con un japonés y que piense que está hablando de pronto con un japonés en la otra línea. Eso también lo pienso hacer en chino. ¿Qué otra pregunta? Verdoramas. Se fue la pantalla compartida, profe. No sé, la pantalla, la pantalla, la pantalla. Eso fue hace un rato. Para aprender mandarín es necesario tener cierto nivel de inglés porque la mayoría de textos van del inglés al mandarín. Bueno, buena pregunta. Como tal, como tal, no es que sea un requisito. No es que sea un requisito saber inglés para aprender mandarín. Pero sí es cierto que muchos de los materiales para aprender mandarín están en inglés. Y generalmente son muy buenos materiales los que están con explicaciones en inglés. Entonces, pues ahí sí depende de ustedes. Yo les recomendaría que de todas formas se estudien inglés. Porque les va a servir para absolutamente cualquier cosa. No solamente para aprender mandarín, sino para cualquier cosa en la vida. Si quieren llegar lejos en la vida, lo mínimo que tenemos que hacer es aprender inglés. ¿Qué nivel es necesario para hacer una maestría? Ah, bueno. Generalmente, para las maestrías y los trabajos, las universidades y los empleos lo que solicitan es el nivel 5 del HSK. ¿Qué nivel 5? ¿El nivel 5? Sí. Puede que haya algunas partes que requieran el nivel 6, pero hasta donde tengo entendido es el nivel 5. Y dependiendo del trabajo, si se requiere chino, también el nivel 5. Pero en muchos trabajos, pues simplemente se requiere inglés. Digamos, por ejemplo, en mi trabajo solo se requiere inglés. Yo estudio chino es porque me gusta. Digamos, prácticamente en mi trabajo hay algunos extranjeros, pero yo soy el único que habla chino porque todos... Cerremos los micrófonos, por favor. ¿Cómo está todo? Cerremos los micrófonos, veamos quién tiene el micrófono. Listo. ¿Estás ofreciendo un taller de Japón también? Ah, bueno, seguramente se refiere... Estamos haciendo talleres también sobre japonés, pero a lo que les comentaba hace un rato es que dentro de los talleres que voy a realizar también, está un taller en donde voy a hacer una comparación entre el idioma japonés y el idioma chino-mandarín. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre la escritura, entre la pronunciación, la gramática, etcétera? Entonces, pueden estar pendientes de nuestra programación de talleres en Facebook. Nos buscan ahí, Academia de Lenguas Orientales. Y ven la programación de estos talleres. Entonces, buscan el taller de similitudes y diferencias entre idioma japonés e idioma chino-mandarín. ¿Qué podría ser más fácil iniciar? Tengo intención y gusto por los tres. Coreano, japonés y chino. El más fácil, por decirlo así, es el coreano. Entre japonés, chino y coreano es el coreano. ¿Por qué? Porque en Corea actualmente no se utilizan caracteres chinos. Se utiliza solo hangul, que es una escritura fonética, digamos, similar a la que tenemos en español, no en la forma de las letras, sino en cuanto a que uno escribe una letra y de esa forma se pronuncia. No son idiogramas como en japonés y en chino. Y esa escritura del hangul se aprende muy rápido. Entonces, ya de ahí en adelante, pues, se puede leer casi cualquier cosa con el hangul. Entonces, eso hace una enorme diferencia en cuanto a estudiar japonés y chino. En japonés y chino se puede quedar uno estudiando los caracteres toda la vida. Aquí dice Xavier, coreano, en cuanto a escritura es más fácil. Exacto, es lo que yo estaba mencionando. Concordamos. ¿Dónde quedará guardado este video para acceder y verlo nuevamente? Por favor, métanse al evento, al evento de Facebook, y ahí publicamos, como lo pueden ver. Pero de los tres, el japonés es más fácil de pronunciar. Ah, bueno, si analizamos otras cosas, claro, si analizamos otros aspectos entre japonés, chino y coreano, hay unos que tienen algo más fácil y algo más difícil que los otros. Entonces, el japonés es fácil de pronunciar, claro, más fácil que chino. Pero coreano también es relativamente sencillo de pronunciar. Pero en chino, digamos, la gramática, pues, es más sencilla. Y así podemos ver que hay cosas más sencillas y más complicadas en los tres. Pero, digamos, la diferencia fundamental que veo es la escritura, que es más sencilla en coreano. Y, pues, tu escritura, ¿cuál es la más fácil? Listo, es lo que mencionaba, el coreano. Muchas gracias, debo dejarlos. Dios los bendiga, igualmente. ¿Cuál te parece más difícil, japonés o chino? Buena pregunta también. Para serles sinceros, los dos, aunque tienen un nivel de dificultad similar, el chino se me hace bastante, bastante complicado por dos cuestiones con respecto al japonés. Tiene más caracteres, más caracteres chinos. En japonés también hay caracteres chinos, pero en chino hay mayor cantidad. Y en japonés tenemos la ayuda de hiragana y katakana, que son escrituras fonéticas, pero en chino no tenemos esa ayuda. Y el otro punto es el tema de los tonos y la pronunciación en chino. Entonces, cuando me están diciendo algo en japonés, las sílabas son muy similares, a pesar de que la palabra sea totalmente distinta al español, las sílabas son muy parecidas al español. Entonces, por decir algo, para decir esto, en japonés se dice core, core. Son prácticamente las mismas sílabas que en español. Co y re, core. En cambio en chino es je, je. Es una pronunciación que no tenemos en español, je. Y a eso le tenemos que adicionar los tonos. Entonces, cuando me están diciendo algo en chino, es muy, muy complicado la parte de comprensión auditiva. Entonces, por esa parte y por el número de caracteres, creo que es un poco más complicado el chino. Pero, asimismo, es más interesante. Es todo un reto. Y después de que uno ve que ha llegado a cierto nivel, que se ven los resultados, pues es algo muy satisfactorio. Buenas noches. ¿Cuál es el idioma más útil para aprender entre japonés y chino? Bueno, ya lo había respondido antes, pero les comento así rápidamente de nuevo. Depende de sus intereses. Si les gusta más el anime o la cultura japonesa, pues estoy en japonés. Si quieren hacer negocios en China o les gusta la cultura china, o les gustan los retos, pues estoy en chino. Laura. Sí, el día de hoy canté shimauta y me pareció fácil. Estoy aprendiendo coreano, pero tengo problemas con la pronunciación. Así que me seduce el japonés por ahora. Ok. Muchísimas gracias, William. Muy interesante. Gracias. Sí, sí. Ok. De nada. Pukichi. Profe, felicidades. Gracias por compartir tu arduo conocimiento. Saludo cordial. Ok. Gracias por el comentario. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué costo tiene el curso con ustedes? Y por ejemplo, en Bogotá. Bueno, para los costos y esto, pueden contactarnos en nuestra página de Facebook. Y ahí les estaremos dando toda la información. Muchas gracias. seguiremos viendo el video donde aparecen los diferentes idiomas en China. Seguiremos viendo el video donde aparecen los diferentes idiomas en China. No entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, de pronto se refiere a la explicación de los dialectos que la hice al principio. Ahí pueden verlo en el video, efectivamente. En Bogotá tengo entendido que tienen tres sedes. Así es. Tenemos tres sedes en Bogotá. Una en el sur, otra en la zona del Campín y otra en el norte. Paula Triana. ¿Estrañas Colombia? Ay, sí. Extraño muchas cosas de Colombia. Extraño la familia, los amigos, los bares de rock, el Osi Bar en la Boyacá, ir a los toques de rock, de los bares de rock. Extraño la comida, los tamales. Pero bueno, también me encanta China, entonces estoy muy, muy contento aquí en China. Profe, ya acabamos el taller. Estamos en la parte final, que es de respuestas, ¿no? Entonces ya con esto, cuando terminen las preguntas, se termina el taller. ¿Cómo está la situación en China actualmente? Sí, con referente al coronavirus. Básicamente, la situación estaba normalizada, estaba controlada, ya todo el mundo aquí está muy tranquilo. De hecho, hace poco estuve en una rumba, aquí en Shanghái, en una rumba latina, estuvo muy buena. y pues todo el mundo con el tapabocas, pero todo normal, porque aquí ya el gobierno tomó muchísimas medidas de control desde el principio, o bueno, no desde el principio, pero casi desde el principio. Y fueron muy efectivas, muchas, muchas medidas. Algunas de esas las comenté en el taller, que hice en el primer taller. Lo único es que, como habrán escuchado de pronto algunos, hay un rebrote ahorita en Pekín, pero son unos pocos casos, pero aún así, pues está la alerta. Entonces, por ejemplo, yo ya no puedo viajar a Pekín en este momento, ni a sus alrededores. Está prácticamente prohibido. Entonces, no puedo viajar de aquí, de Shanghái, a Pekín. Pero los casos son poquitos. Entonces, digamos, también, pues la cuestión es que, digamos, en Colombia, pues tenemos muchos más casos que en Pekín. Y aún así, pues está, pues metiéndonos aquí un poco con lo del país, pues aún así estamos con la idea inteligente de que todo el mundo a comprar sin IVA, y que salgamos a morir por los precios bajos. Entonces, son locuras que a veces me da vergüenza. Aquí a mi compañero chino, cuando hablamos cosas de Colombia, le digo que aquí siempre, todos los días aparece una noticia o chistosa o ridícula. Entonces, la historia chistosa o ridícula de este momento es que nos manden a gastar la plata, a comprar las cosas baratas, pero que nos moramos dentro de un tiempo. Pero bueno, para volver a la pregunta, si aquí, digamos, por lo menos aquí en Shanghái, ya está todo prácticamente bajo control, y ya todo el mundo está trabajando, los colegios y universidades empiezan dentro de poco, y ya los restaurantes están abiertos, hay rumba en muchos sitios, como les digo. ¿Qué te motivó para irte a China a trabajar? Básicamente, que yo amo China. Entonces, por muchas cosas, perdón, por la cultura, por el idioma, por la seguridad. Aquí uno puede andar por cualquier parte de China a medianoche hablando por el celular y no se lo roban. Aquí uno no tiene que estar pendiente de que alguien sacó un arma. Lo otro es que uno como extranjero, aquí lo tratan a uno como exótico. A pesar de que yo no soy tan diferente a ellos, tengo medio pelo chino y todo, pero los ojos sí me delatan. Entonces, aquí lo tratan a uno súper bien, solo por ser extranjero, solo por ser diferente. Entonces, eso también me gusta. Me gusta que puedo practicar aquí caligrafía, puedo conocer de la cultura, puedo interactuar mucho con la gente, el transporte es muy conveniente, aquí en Shanghái hay metro para todo lado. La economía en Shanghái, y en general en China, pero sobre todo en Shanghái, es muy muy buena. Este es un país que tiene muy muy buen manejo de la economía. Entonces, básicamente por eso, y bueno, pues me salió la oportunidad de trabajar aquí. Muchas gracias por el taller. Ok, Samantha. Buenas noches, acabo de ingresar y me apasiona este idioma. ¿Cómo podría iniciar mi estudio personal? Gracias. Ok, ya respondí a estas preguntas en general, pero te podríamos asesorar en nuestros mensajes por Facebook, en la página de la Academia de Lenguas Orientales. Muchas gracias. Sí, sí, de nada. ¿Cuánto tiempo dan para hacer el examen HSK? ¿Es el mismo tiempo que para cualquier nivel? No recuerdo la verdad, yo lo presenté el año pasado, fueron como dos horas más o menos, pero pueden buscar en internet porque no recuerdo exactamente, creo que es como entre una hora y media o dos horas. Sí, sí, de Puketchi. ¿Qué costo tiene? ¿Cómo me inscribo? ¿Me interesa el idioma coreano? Ok, por favor, contáctenos en nuestra página de la Academia de Lenguas Orientales por Facebook o www.academiadlenguasorientales.com y ahí les damos toda la información de nuestros cursos. Tengo una pregunta, claramente la escritura china carece de un alfabeto, ¿cómo ha sido su experiencia al momento de enfrentarse a un nuevo carácter? Se me fue la voz, perdón. Un nuevo carácter, digamos, ¿cómo saber su pronunciación? Y actualmente todos los días se encuentran nuevos caracteres en la vida cotidiana. Bueno, sí, como les comentaba, hace unos momentos yo empecé con japonés hace muchos años, entonces me es muy familiar muchos de los caracteres, no todos. Entonces para mí se me facilita un poco por esa cuestión, pero digamos es muy fascinante para mí ver la lógica de los caracteres, ver por ejemplo que el carácter de fuego parte del dibujo del fuego como tal y se hace una abstracción del dibujo y se escribe fuego y luego para escribir el verbo extinguir, de extinguir el fuego, lo que hacemos es colocar una línea sobre el fuego que indica que se va a sofocar el fuego. Entonces todas esas cosas, eso tiene bastante, bastante lógica y es algo que me entusiasma a continuar con el estudio de los caracteres. Es una escritura con muchísima lógica y muy bien pensada y sobre todo que fue inventada hace como 5.000 años por personas que no tenían absolutamente nada de tecnología, nada de desarrollo del que tenemos ahora y aún así inventaron este sistema increíble de escritura. Entonces para mí la escritura china es algo fascinante, aparte de lo que les comentaba de la caligrafía china, que es belleza y armonía escribiendo caracteres con pincel. ¿Cómo saber su pronunciación? Y actualmente todos los días se encuentran, si todos los días se encuentran caracteres nuevos definitivamente. Como les mencionaba, yo considero que conozco más o menos ahorita entre 1.500 a 1.700 caracteres y todos los días estudio caracteres nuevos. Para saber la pronunciación, si toca buscar en un diccionario en internet la pronunciación del carácter. Yo, digamos, utilizo un diccionario en donde en el celular puedo escribir con la mano los trazos y ahí aparece el carácter y ahí sale la pronunciación. Si no sé inglés, me será difícil aprender el chino. Le será un poquito difícil, pero no imposible. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Educación virtual. Vivo fuera de Bogotá. Ok, qué bien. William Sensei, si hay más colombianos cerca de donde vive. Sí, hay más colombianos. De hecho, tengo un grupo de WeChat que es el equivalente al WhatsApp porque el WhatsApp no funciona aquí. Entonces, el equivalente chino del WhatsApp es el WeChat y ahí tenemos un grupo de colombianos y de gente que vive en Shanghái. Hay como 400 colombianos en ese grupo y conozco a algunos que viven aquí en Shanghái, aunque conozco pocos. Gracias por el taller, muy interesante. Ok, de nada. Muchas gracias, de nada. ¿A qué hora debo ingresar? Ya que a las 6 me negó la entrada, lo siento. Lo siento, tuvimos un problema por el número máximo, que era hasta 100. Yo pensaba que era hasta 1000. Voy a revisar esa cuestión para los próximos talleres. Profe, ¿has visitado Japón? Sí, yo he estado en Japón tres veces. Y por el periodo más largo que estuve fue por seis meses, que fue un entrenamiento para profesores de japonés, porque yo, de hecho, soy profesor de japonés. Empecé en la Universidad Nacional y luego en nuestra academia, en la Academia de Lenguas Orientales. Entonces, en Japón también es un país que me encanta mucho, pero pues en este momento estoy un poco más concentrado en China y en el idioma chino. ¿Cuál crees que es el idioma del futuro? Es una buena pregunta. Yo pienso que pueden haber dos opciones. Uno es que el inglés definitivamente quede por siempre como el idioma del futuro, porque ya pues prácticamente está arraigado alrededor del mundo. Es el idioma que usamos ahorita y es relativamente sencillo en comparación de otros idiomas. Digamos, por ejemplo, no podría decir que va a ser el chino, porque el chino es un idioma bastante complicado de aprender en comparación con el inglés. Entonces, veo que puede ser una opción, podría ser el idioma chino. Y la segunda opción es que nos cambiemos a un idioma que se llama Esperanto. El Esperanto es un idioma artificial creado por un médico ruso, si no estoy mal, que la idea de él era básicamente crear un idioma muy sencillo de aprender. Un idioma que fuera muy sencillo para cualquier persona del mundo, con reglas gramaticales muy sencillas, con un vocabulario muy, muy sencillo. Y Esperanto, pues la palabra Esperanto significa esperanza en Esperanto y se creó con la esperanza de que ese fuera el idioma universal. Así como se estandarizó el chino mandarín en China, el idioma Esperanto se tenía pensado que fuera planeado para estandarizar la lengua en todo el mundo. Ese idioma es más fácil, más sencillo de aprender que el inglés, pero no se ha popularizado. Hay algunas personas que lo aprenden, pero no está popularizado, por lo que ya está tan esparcido el inglés. Pero pensaría que en algún momento si va a haber un cambio de idioma del inglés como idioma universal, sería el Esperanto. Y si quieren conocer un poco más sobre el Esperanto, pueden buscar tutoriales en internet. Es un idioma también muy, muy interesante. Son 100 cupos, se llena la sala y no hay ingreso. Eso, lo siento, sí. Habían casi mil personas interesadas en el taller. Lo siento mucho. Pensé que el cupo era de mil. Vamos a revisar eso o vamos a cambiar de plataforma para los siguientes talleres. Sí, desafortunadamente. Afortunadamente había mucha gente interesada, casi mil personas, pero desafortunadamente esta cuenta nos daba para 100. Es algo que tenemos que cambiar, que mejorar ahí también. Pido disculpas. Puedes compartir el video de los diferentes dialectos que mostraste al principio de la clase, donde aparece el ejemplo de bola en cantones, mandarín, etc. Digamos por tiempo, no lo voy a alcanzar a compartir en este momento, porque ya se está empezando a retirar la gente. Pero pueden ver la repetición del video. Métanse a la página de Facebook, Academia de Lenguas Orientales, en Facebook y busquen. En estos días vamos a estarles compartiendo cómo pueden ver el video. O busquen en internet. En internet, ese video lo saqué de internet. Entonces pueden buscar ahí diferentes palabras en internet. En diferentes dialectos de mandarín, de chino. Gracias, doctor. ¿En qué trabajas? Yo soy ingeniero electrónico. Y en este momento trabajo en una empresa alemana. Trabajamos en subestaciones eléctricas. Entonces, básicamente es un proyecto de un tipo de subestaciones eléctricas. Las subestaciones eléctricas es lo que distribuye la electricidad en las áreas industriales o en las áreas residenciales. Entonces, básicamente distribuimos la energía aquí por medio de las subestaciones. Sí, yo estoy en un tipo especial de subestaciones que se llama e-house y estamos haciendo pues varias cosas para eso. Básicamente, en temas de subestaciones eléctricas es mi trabajo. Ah, bueno, yo, por ejemplo, yo aprovecho mucho también con mi compañero chino, que también es ingeniero, es ingeniero eléctrico. Y me trato de aprender todos los términos técnicos que pueda en chino. Entonces, por más rebuscado que sea el término, entonces, ¿cómo se dice celda de media tensión? John Yagui. ¿Cómo se dice celda de baja tensión? Ti Yagui. ¿Cómo se dice transformador? Bien, ya, sí. ¿Cómo se dice un proceso que se dice limpiado abrasivo? Que es una palabra súper rebuscada. Pensa y así. Todo eso con el ánimo de llegar al nivel de un hablante nativo o incluso si puedo más. Entonces, aprovecho cualquier momento para sacarle nuevas palabras a él y él me ayuda muchísimo a aprender. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la edad ideal para empezar a estudiar mandarín? La edad ideal es cualquiera, pero en especial pues la juventud. Porque simplemente porque si empiezan jóvenes, pues van a tener más tiempo durante su vida para seguir aprendiendo. En realidad, digamos, una idea para los que, por ejemplo, planeen tener hijos, una idea para no gastar tanto tiempo aprendiendo otro idioma y para que sus hijos puedan hablar idiomas sin esforzarse tanto tiempo estudiando, es simplemente a un bebé colóquenle dibujos animados, televisión de la que ve un bebé, solo en el idioma que quieren ustedes que aprendan. Entonces, colóquenle solo, por ejemplo, dibujos animados en inglés y va a aprender inglés. No le coloquen nada en español. O colóquenle solo en mandarín y va a aprender mandarín. Pero todo el tiempo, todo el tiempo que puedan, colóquenle televisión en mandarín y va a entender. Así no lo puede hablar, pero va a poder entender sin haber estudiado. Cuando sea grande va a poder entender mandarín, solo con ese método. Entonces, ahí les dejo ese tip para que lo apliquen, si quieren. ¿Qué tal la comida? La verdad, buena pregunta. La comida, la comida sí me está dando un poco duro acá. Porque, por muchas cosas. Por ejemplo, aquí a los chinos les gusta la comida muy picante. Entonces, hasta las hamburguesas. Entonces, si a uno se le, si uno va a un restaurante y se le olvida decir que no le den con picante, le puede resultar la comida llena de picante. Y es picante, digamos, picante puro. No como el lajicito ahí que uno usa en Colombia. ¿Qué otra cosa? Ellos no comen tanta carne como nosotros. O sea, nosotros hacemos nuestro asado, comemos carne así en buenas porciones. Aquí eso no, comen eso unos rilitos de carne pequeñitas y con otro sabor. La verdad sí me está dando un poco duro el tema de la comida. Que tenga buen día, bendiciones igualmente. Gracias, chau chau. ¿Qué tal? ¿Qué dicen los chinos de nuestro lenguaje español? ¿Lo ven fácil de aprender? No, el español es un lenguaje muy difícil de aprender. Digamos, tiene la ventaja de que son unas letras muy sencillas, pero la gramática es bastante, bastante difícil, sobre todo para los chinos. Porque no existen muchísimas conjugaciones. En español tenemos muchísimas conjugaciones, artículos. Muchas cosas que no existen en chino. Entonces, es muy difícil para ellos. Y bueno, para los que estudian español, porque la mayoría de los chinos pues no tienen la más remota idea de qué es el español. De hecho, ni siquiera saben que en Colombia se habla español. Algunos de ellos piensan que en Colombia se habla el lenguaje colombiano. Entonces, dicen es Colombia, ¿cuá? Lenguaje colombiano. Y a veces, incluso si les explico, como que a veces no entienden bien que hablamos el lenguaje de España, el español. Gracias por toda la información. Ok, de nada, con gusto. Profe, a mí no se dificulta la pronunciación si no hay letras ahí, ¿cómo hago, profe? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero creo que se refiere... Si ves solo caracteres chinos, hay que averiguar la pronunciación en pinyin. Y primero, hay que tener una buena base de cómo leer el pinyin también, que son nuestras letras occidentales aplicadas al chino. Entonces, buscar en una página web cómo pronunciar el chino mandarín por medio del pinyin. ¿Qué cortafuegos recomiendas que sirva con todos los equipos tales, con pu celular? En este momento no recomiendo ninguno porque el que estaba usando KeraPago dejó de funcionar. No estaba funcionando bien, entonces en este momento no estoy usando ninguno. Entonces, afortunadamente con el computador que tengo en la empresa puedo acceder a muchas páginas, pero no puedo acceder, por ejemplo, a WhatsApp. Entonces, la verdad no puedo recomendar en este momento ninguno. ¿De dónde es originario el esperanto? ¿Es diferente del chino o es una mezcla de lenguajes? El esperanto, como les comentaba, es una lengua artificial. Eso quiere decir que no es hablada por hablantes nativos en ninguna parte del mundo. Simplemente, digamos que yo soy un médico ruso y digo, quiero invertir un lenguaje. Yo mismo creo unas reglas gramaticales, yo mismo me mento unas palabras, yo mismo creo la dificultad o simplicidad del lenguaje. Entonces, en realidad es creado por un médico ruso, si no estoy mal. Era un médico que sabía mucho sobre muchos idiomas y él, él solito, creó este lenguaje esperanto con el ánimo, como les decía hace un momento, de que fuera un lenguaje universal, que todo el mundo pudiera hablar. O sea, algo así como lo que es el inglés ahora, pero el esperanto es más fácil de aprender que el inglés. Solo que, pues, no es difundido, por lo que no se habla como tal, como lengua nativa en ninguna parte del mundo. Pero, pues, sería algo bueno si algún día pasara de que empezáramos a hablar todos esperanto en vez de hablar inglés. Ah, bueno, es una mezcla de lenguajes. El esperanto tiene, sí, en cierta forma tiene una mezcla de lenguajes. Tiene raíces de varios lenguajes, incluyendo español. Entonces, pueden revisar ahí en internet. Microsoft Teams, he visto que funciona para más de 1.500 personas, no sé cuál sea el máximo. Ok, vamos a intentar si Microsoft Teams puede ser una opción. ¿Nos puede compartir el link del video, por favor? Ok, métanse a la página de Academia de Lenguas Orientales en Facebook, porfa, para que les comportamos cómo puedan ver el video. ¿Los chinos qué opinan de las latinas? Lo que he escuchado, me han comentado que lo poco que conocen es que son voluptuosas. Los que conocen algo, porque hay muchos que no tienen ni idea. Pero, pues, básicamente eso es lo que me han comentado algunos compañeros de trabajo, por ejemplo. ¿Qué carreras son más solicitadas para ejercer en China? La verdad es que no tengo mucha información de esto y cuando no tengo mucha información, pues, no me gusta hablar mucho, pero sí sé, por ejemplo, pues, en mi carrera en ingeniería, sí es bastante solicitada. He escuchado también de muchos abogados que más profesiones necesitan. Mira, grabando. Sí, básicamente eso. No voy a hablar mucho de esto, por lo que no tengo mucho conocimiento. Profesor, muchas gracias por su tiempo y por responder mi pregunta. Un saludo a OK. OK, Juan Camilo, con gusto. Mil gracias. Con gusto, Andrea. Alisson, yo uso la app Nemo para saber pronunciar. OK, muy bien. Gracias por el aporte. Pregunta, además de visas, ¿cuánto tiempo las conceden? Ejemplo, para estudio, abogados. Por ejemplo, para estudio, las visas, hasta donde recuerdo, eran como dos semanas que otorgaban la visa después de que uno la solicita con el pasaporte. Más o menos dos semanas. Teniendo todos los papeles en regla, obviamente. Xavier, este taller me gustó mucho y me incentivó a definitivamente a aprender chino. Muchas gracias, profe, que estés muy bien. Pues qué bueno leer esto. De verdad que quería hacer este taller. La idea era compartirles de mi experiencia, de lo que he aprendido, pero también motivarlos. Motivarlos porque este idioma es un idioma, aunque es bastante complejo, de los idiomas que he estudiado. He estudiado, digamos, inglés, japonés, algo de coreano, algo de alemán. Algunas palabras en ruso, en italiano, en algunos otros idiomas, solo palabritas. Y definitivamente creo que este es prácticamente el idioma más difícil del mundo hasta donde yo he visto. Pero, así como es el idioma más difícil del mundo, es el más interesante. Es el idioma por el que más interés tengo. El idioma más fascinante, con más lógica y el reto más grande en cuanto a idiomas. Entonces, es algo también muy satisfactorio. Y después de que uno estudia muchísimo y empieza a ver los resultados, cuando empiezo a ver que ya puedo estar hablando con un chino que no conozco y empiezo a armar una conversación fluida con él y que me empiezan a decir que mi pronunciación es muy estándar. Aquí los chinos utilizan el término estándar, Piaojin significa estándar, pero ellos se refieren a que la pronunciación es muy clara. Entonces, cuando empiezo a ver todas esas cosas, es cuando empiezo a ver el resultado de todo el esfuerzo. Y es algo muy, muy satisfactorio. Veamos aquí, ¿qué más dicen? ¿Conoces Corea? No, Corea sí, me falta visitar Corea. Ellos son más altos que nosotros los latinos. De pronto, bueno, gracias por el dato, no los sabía. Profe, chao, gracias por todo, gracias por la información. Mil gracias, de nada. Mil gracias, maravilloso taller. Qué rico, quiero aprender chino mandarín, inglés y esperanto y sáscrito. Ok, qué bien, felicitaciones. ¿Cómo es el tema de la religión? ¿Es cierta la persecución al cristianismo? La verdad, la religión es primero que todo, casi nadie, casi ningún chino tiene religión acá. La mayoría de los chinos yo les pregunto qué religión tienen y me dicen, no, no sé. O creo en algo superior o creo que hay Dios, pero no sé cuál. Entonces, ellos visitan templos budistas principalmente o algunos pocos sintoístas. También hay iglesias cristianas. Pero no tienen como una religión definida. Digamos, no hay tampoco fanatismo religioso. No hay casi, prácticamente nunca hay discusiones por temas de religión. Y no he visto persecución al cristianismo, la verdad. No sé, no tengo tanta información para asegurar que definitivamente no hay persecución, pero la verdad no he visto, no he visto ninguna persecución al cristianismo aquí. Y sé de iglesias cristianas acá. No he ido, pero sí sé que las hay. Muchísimas gracias, profesor. Excelente información. Coincido con el compañero. Un taller motivante. Retomaré mis estudios de chino mandarín. Mil gracias. Mil gracias. Ok. Me alegra mucho leer este comentario. Muchas gracias. Fue muy interesante. Saludos desde Palmira. Ok. Qué chévere. Desde Palmira. ¿Hay manera de acceder al taller realizado? Lo siento, llegué como hace 10 minutos. Sí, vamos a publicar el video. La grabación del taller. Se pueden meter a la página de Facebook, Academia de Lenguas Orientales. Anama, hasta la próxima. Ok. Buenas noches. ¿No podía acceder por el límite de personas? ¿Hay posibilidad de ver el taller grabado? Sí, en la página de Facebook de la Academia de Lenguas Orientales. Emily, ya vamos cerrando. Muchísimas gracias por este taller tan motivante. Realmente creo que aporta mucho en nuestra vida y aprendizaje. Espero tenga un buen día. Y los colombianos, una buena noche y descanso. Hasta pronto. Ok. Muchas gracias. E igualmente. Mil gracias. Quedó pendiente. La próxima clase. ¿A qué horas es? Por favor, metanse a nuestra página de nuevo de Academia de Lenguas Orientales en Facebook. Y ahí está la programación de todos nuestros talleres. La hora y toda la información. También pueden mandar un mensaje si están interesados ya nuestros cursos. Nuestros cursos sí son pagos. Nuestros cursos formales. Pero los talleres son gratuitos. Talleres de una sesión. Cada uno. Como les comentaba, yo personalmente voy a programar otros talleres. Voy a hacer un taller sobre la comparación entre el idioma japonés y el idioma chino mandarín. Y otro taller sobre la vida aquí en China. Cómo es la experiencia mía como colombiano, como extranjero aquí viviendo en China. Voy a hablar sobre muchos temas, muchos temas interesantes, chistosos, no tan chistosos. Un poquitico sobre cómo se vivió el coronavirus porque ya hice un taller extenso sobre eso. Si hay rumba aquí, etc. Muchísimas cosas sobre mi experiencia aquí en China. Ok, muchas gracias profesor. El Eterno lo bendiga. Muchas gracias. Gracias por tu motivación. Feliz descanso. Ok, gracias por el comentario. Muchas gracias. Excelente taller. Aprendí mucho. Ok, qué bueno. ¿Y qué podrías decirnos de la tensión entre Estados Unidos y China? Muchas gracias. Ok, rápidamente. Aquí la verdad a los chinos no les cae mucho bien ni Trump ni Estados Unidos, pero más que todo Trump. Pero ellos, digamos, no son tan fanáticos de eso, simplemente como que hacen comentarios de que en Estados Unidos, por ejemplo, se criticaban las protestas en Hong Kong, lo que hacía la policía contra los protestantes, pero que cuando las protestas son en Estados Unidos, ahí no se utiliza el mismo rasero en Estados Unidos. Entonces, hacen comentarios como esos, pero digamos, no son tan fanáticos de atacar a Trump y a Estados Unidos, en términos generales. ¿Qué tan avanzada es la tecnología? Es avanzada más que en Colombia, pero digamos, pues, tampoco es que sea tan avanzada. Lo que es más avanzado, pues, es que tienen, por ejemplo, metros por todo lado. Digamos, una vez que fui a un hotel, había un robot y el robot era el encargado de llevar las cosas a las habitaciones. Por ejemplo, si el cliente necesitaba un cepillo de dientes, lo llevaba al robot. Pero, pues, no es que sea tampoco así por todo lado tecnología. ¿Cómo activo las notificaciones? Lo siento, no sé, no sé cuáles notificaciones. Profe, usted que nos aconseja hacer una especialización o estudiar uno o varios idiomas. Dios lo bendiga. Mil gracias. Pues, les aconsejo que estudien, comiencen por un idioma y si ven que les está quedando fácil y que quieren más conocimiento, pues, arranquen con el otro si pueden. Bien. ¿Qué parte te gusta más de China? Si me estás preguntando, Laura, por parte de zona como tal, aquí donde vivo, en Shanghái. Porque Shanghái es una ciudad increíble, es una ciudad súper moderna, pero también tiene parques muy tradicionales. Tiene sitios turísticos muy, muy bonitos. La economía en Shanghái está súper bien, súper desarrollada. Tiene muchísimas oportunidades. Pues, es difícil a veces llegar a trabajar acá, pero tiene muchísimas oportunidades de empleo ya estando acá. El sistema de transporte es muy, muy conveniente. Se puede ir en metro prácticamente a cualquier lado. De pronto, el costo de vida es un poco más caro que en Colombia, pero vale la pena. Y, pues, así mismo, pues, los ingresos en general son más altos que en Colombia, aquí en Shanghái. Es súper seguro. Como les decía, hace un tiempo uno puede andar por aquí en cualquier lado a cualquier hora de la noche. Y no tiene miedo de que lo estén atracando. Y la gente es muy cordial. ¿Cómo extranjeros nos estafan en precios? Buena pregunta. En algunas partes sí. Digamos, en partes donde hay regateo, donde hay posibilidad de regateo, de pedir descuentos, sí. Pero cuando son precios fijos, pues no. Pero si las estafas sí pueden ser un poquito la cuestión con los extranjeros acá. Libro famoso, una recomendación de literatura. Yo, digamos, me gusta ser muy franco. Yo no conozco mucho de literatura. Entonces, no voy a, sobre los temas que no conozco, prefiero no hablar a, digamos, ponerme a hablar sobre algo que no conozco. Y, sí, no quiero recomendarles, no puedo recomendarles libros porque no sé mucho de literatura. Básicamente, mi tiempo lo enfoco, pues, en la ingeniería, en los idiomas y en vida personal, etc. Entonces, para literatura, la verdad, no me queda tiempo. Y no me interesa tampoco, la verdad, mucho. ¿Cómo está la situación que están viviendo con India? La verdad, no tengo información con la situación con India. Si pagan bien a los extranjeros que laboran allí en empresas chinas, los salarios compensan el nivel de gastos y los salarios son mejores que en Colombia, definitivamente. Y a los extranjeros nos pagan generalmente mejor, un poquito más que a los chinos, en algunas circunstancias, digamos. Pero, en términos generales, sí, la economía es muy buena para venir a trabajar. Si estás estable allá, piensas en algún momento volver a Colombia. Mi contrato, digamos, es inicialmente por dos años. Pero, para serles franco, la verdad, yo ya no quiero volver a Colombia, por lo menos por un buen tiempo, porque este país me parece espectacular. Estoy súper contento aquí en China. Estoy súper contento aprendiendo chino, aprendiendo a la cultura, aprendiendo sobre mi tema de ingeniería, el trabajo, el ambiente laboral, todo lo que les comenté sobre Shanghái. Entonces, y viendo también, pues, la situación que tenemos en Colombia, desafortunadamente, en Colombia, ya, pues, para meter mi editorial personal, pues, parece, y, pues, para nadie es un tema nuevo la situación como está ahorita, ¿no? Y que vamos de mal en peor. Cada vez vemos medidas más absurdas que la anterior. Entonces, que ahorita que todos nos vamos a morir por unos precios bajos sin IVA, que aparece la vicepresidenta con el hermano involucrado en temas de narcotráfico. Yo aquí le comentaba a mi compañero chino que esa era otra de las noticias, la noticia ridícula o chistosa del día también era esa. La vicepresidente que criticaba que no deberían haber gobernantes, gobernantes que tuvieran familiares conexos con el narcotráfico. Entonces, resultó que ella misma fue, fue la que, era la que estaba en esa situación. Y así podemos seguir. Ustedes saben la situación de inseguridad que vivimos allá. Allá, allá, por ejemplo, cuando iba en mi carro, me asaltaron dos veces, me rompieron los vidrios dos veces. La primera con cuchillo y la segunda con revólver. No me robaron el carro porque es una modalidad en donde rompen los vidrios y lo atracan a uno que entregue el dinero y todas las pertenencias por la ventana del carro. Y obviamente después de eso, pues no pasa nada. Simplemente lo máximo que uno puede hacer es ir a la policía y reportarse. Entonces, desafortunadamente, por todas esas razones, muchas razones, yo la verdad quiero seguir aquí en China por un buen tiempo. Obviamente, yo amo a Colombia. Amo estar allá también. Me gusta decir, cuando ir a las rumbas, ir a los bares de rock. Que no, eso aquí es muy difícil de conseguir. Bares de rock como los que tenemos allá, que por ejemplo, se hacían toques de grupos de Nirvana u otras cosas. A mí me gustaba ir a eso y eso aquí no existe. La comida, la comida es hilarga, extraño mucho, etcétera. Muchas cosas, pero bueno. ¿Qué más preguntas tenemos acá? ¿Cómo es el comunismo en China? Aquí la verdad es un tema del comunismo. O sea, sí existe comunismo, pero en ciertas cosas. Por ejemplo, el comunismo existe en cuanto a que aquí nadie es dueño del terreno donde está su casa. O sea, cuando usted compra su casa, su casa, los ladrillos, todo lo que está construido es suyo, pero el terreno es del Estado. Entonces, dentro de 70 años, el Estado le dice si usted sigue siendo el dueño de ese terreno con la casa o no. Todavía no se han cumplido esos primeros 70 años, entonces no se sabe qué va a pasar, pero digamos se vive, por ejemplo, en esa parte. Pero aparte de eso, aquí yo no he visto comunismo. Aquí lo que hay es una guerra salvaje de capitalismo. O sea, empresa luchando por hacer plata como sea. Y entonces, como en Colombia, como en Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo, o sea, aquí el comunismo es poco. Aquí hay un capitalismo durado bajo mi punto de vista. Muchas gracias, profe. Mi cuñado es ingeniero electromecánico. Tendría buena oportunidad laboral allá. Ingeniero electromecánico, tendría buena oportunidad laboral acá, digamos, porque hay mucho trabajo y hay buena situación laboral. Pero lo difícil es conseguir el contrato. Lo difícil es conseguir un contrato inicial para llegar acá. Esa es la parte difícil. Pero ya estando acá es más fácil. Y obviamente, pues hay que saber inglés, por lo menos. Y saber chino es una ventaja. ¿Cuáles son las carreras más solicitadas? Bueno, esta ya la respondí. No sé mucho del tema, pero creo que de ingeniería y, ¿cómo se dice? De leyes, abogado. ¿No? Algunas personas dicen que los chinos son explotadores en las empresas. ¿Horarios extensos es cierto? Sí, sí he escuchado eso. Por ejemplo, cuando yo empecé a tomar un curso chino, la profesora china, nuestra profesora nos decía, es que yo no tengo días de descanso. O sea, por los primeros tres años que tengo aquí trabajando, no hay días de descanso y legalmente yo no puedo hacer nada. O sea, todos los días laborales, ella tenía que ir sin los 15 días laborales que tenemos en Colombia por hacer la comparación. Entonces, sí hay cierto abuso, pero lo que pasa es que a veces en Colombia también hay abuso. Entonces, no podríamos decir que es que en Colombia estamos mucho mejor. No hay restricción para que los extranjeros puedan enviar divisas a sus familiares en Colombia, por ejemplo, ahorren o al retornar al país que traiga ese dinero. Las restricciones son las restricciones normales de transacción bancaria, no por estar en China, sino en general. Entonces, si uno va viajando en avión, pues la restricción es no llevar más de 10 mil dólares. O si lo lleva, pues los tiene que reportar. Seguramente habrá que pagar a ningún impuesto o algo así. Y para hacer transacciones, pues lo que le cobre el banco. En temas de inseguridad, ¿qué es lo que más hurtan? Por ejemplo, en Japón hurtan bicicletas. ¿Es mito o realidad? La verdad, aquí yo no he visto casi hurtos. Entonces, la verdad, no sé qué sea lo que más hurten, lo que más roben, porque la verdad es que casi no hay robos. Deben haber estadísticas, pero no las conozco, la verdad. Y no he escuchado, digamos, de que algún amigo chino me diga que lo robaron o algo así. ¿Cómo son las relaciones de pareja? ¿Los padres lo quieren a uno como extranjero? Digamos, los chinos tienen como cierta prevención en cuanto a que el chino o la china se consiga un extranjero por el temor de que se lo lleven del país, de que se vayan a vivir a otro país. Entonces, de que le alejen a su hijo. Y las relaciones de pareja, digamos, diferencias con Colombia. Diferencias con Colombia es que aquí hay un tema y es que ellos se quieren casar muy jóvenes. Entonces, casi que tienen un novio, máximo dos de lo que yo he visto, ¿no? Y ya, y desde el principio planean casarse y se casan. Y en términos generales de lo que he visto, digamos, en mi ambiente laboral, en mis compañeros de trabajo, son como parejas muy estables, como con no tantos conflictos, digamos. Eso, digamos, desde mi punto de vista. No sé si de pronto haya alguien con otro punto de vista. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Ok. Listo. Como que creo que, bueno, se nos fueron aquí las dos horas. Muy bien. Se nos fue bastante tiempo respondiendo preguntas, pero me alegra que haya participado tanta gente. Lamentablemente, había mucha más gente que se nos quedó por fuera. Participaron, pues, un poco más de 100 personas porque algunas se retiraron y entraron otras. Entonces, de todas formas, estoy muy contento porque me hayan acompañado. Me gusta mucho compartir, digamos, todas mis experiencias de aprendizaje y, pues, que sea con colombianos como lo soy yo. Me alegra que vamos a enriquecernos con estos temas. Y, como les digo, pueden estar pendientes de nuestros talleres en la página, en nuestra página, www.academiadelenguasorientales.com. Estará la información de contacto y la información de los talleres está en nuestra página de Facebook. Busquen, por favor, Academia de Lenguas Orientales en Facebook. Entonces, este es el nombre de nuestra academia, Academia de Lenguas Orientales. Muy cercana a la interacción, estaré en contacto con la academia. Ok, muchas gracias a usted por este espacio. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias a Ivón que acabo de intentar. Muchísimas gracias, gracias. En chino se dice, xie xie. Xie xie. Entonces, xie xie. Gracias, y hasta luego. Se dice, xie xie. Hasta luego. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Hasta luego, que estén muy bien. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Xie xie. Xie xie. 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 Gracias.